Y el sapucai bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Y donde está el más fiestero de la pista, a ver Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Solo Mix! Y el sapucay bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Y donde está el mafiestero de la pista, a ver Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda Los que no se van a cazar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias!